Hola, soy Lizy Cardona y bienvenidos a este resumen semanal del Deportivo Cali. Desde hoy los estaré acompañando contándoles un poco cómo ha sido la semana del equipo azucarero. Empezamos con la clasificación del Deportivo Cali a los play-offs de la Liga Águila. En su visita al Deportivo Pasto el día domingo, todos se preguntaban quién sería o quién era el que iba a sustituir a Gerardo Peluso, pues fue Fernando Rodríguez Riolpo. Todos se preguntaban quién era. Él es una persona del cuerpo técnico que se encarga de manejar las canteras. En dicho partido el Deportivo Cali salió a la cancha con una nómina mixta, en su mayoría canteranos. Con el empate le bastó para clasificarse, rescatando ese punto que necesitaba hacia alrededor de tres fechas. Terminada la fecha se realizó el sorteo de los cuartos de final. El Deportivo Cali se instaló en la llave A, donde la cabeza de serie era, como todos saben, Atlético Nacional. A la alegría de la clasificación a cuartos de final, se sumó otra clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, donde a pesar de la derrota de visitante frente a Danubio, tres goles por dos, le bastó al Deportivo Cali con su victoria tres goles por cero en Palma Seca para instalarse ya en la siguiente fase de esta Copa. En tiempo del hincha les tenemos algunos datos del partido entre Danubio versus Deportivo Cali. El primero, el regreso a la titular de José Pepezán, que sumó dos asistencias. ¿Ve hace cuánto no marcaba gol Didier? Segundo, Didier Delgado se reportó con gol en el partido de ida y en el partido de vuelta de esta llave de la Copa. Tercero, Andrés Felipe Roa, que diez minutos después de haber ingresado en este compromiso, sale lesionado con una distensión muscular, que lo tendrá alejado de las canchas en el partido de local y de visitante contra Atlético Nacional. Cuarto, todos vimos la reacción de José Pepezán tras ser sustituido. Tanto el jugador como el director técnico aclararon las dudas. Me enojé un poco, pero bueno, ya pedí la disculpa, así que ya está, no quiero salir, más cuando pienso que estoy bien y estoy haciendo bien las cosas, cuesta salir. Con el estado anímico alto después de los logros obtenidos esta semana, esperamos que el Deportivo Cali pueda llegar con una ventaja significativa a territorio antic... Esperamos que el Deportivo Cali pueda tener una ventaja significativa para viajar a territorio antioqueño. Cuéntenos en los comentarios qué tal les pareció este resumen de la semana verde y blanca. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, yo soy Lixi Cardona, síganme en mis redes sociales. Esto es Tiempo del hincha, nos vemos en Palma Seca. ¡Gracias!